¡Ey! ¿Cómo están gente de YouTube? Estamos acá con un nuevo vídeo para el canal, esta vez de ACTC móvil con el auto de Matías Rossi nuevamente. Esta vez vamos a correr el mar de ajo largo. Vamos a arrancar con la Qualthing, la clasificación. Así que ya nos cargó. Vamos a empezar a acelerar. Así arrancamos. Gente, muchas gracias. Ya llegamos a casi los 65 suscriptores. Yo sé que ustedes pueden hacer que de esos 65 lleguen a 100. Bien, si me hacen ese favorazo les agradecería bastante, debido a que si subís más suscriptores te aparece en mi canal, en los canales más recomendados. Por ejemplo, si vos buscás en YouTube los primeros vídeos son de canales recomendados que puede ser que te gusten. Entonces, si vos te suscribís a este canal y me ayudás, el canal este va a aparecer entre los más recomendados. Uy, no, tenía que doblar ahí. Mi canal va a aparecer entre los más recomendados y voy a ganar más suscriptores todavía, y más, y más, y más, y más, y más, y más. Y voy a poder traer más, y más, y más, y más, y más contenido a mi canal. Que eso me agradecería mucho, les agradecería mucho, porque sería muy bueno para mí. Y para ustedes también, porque van a ser parte del mejor canal de YouTube, obviamente en un par de años. No digo que ahora ya sea el mejor canal de YouTube que haya, pero bueno. Espero que este año, 2020, lleguemos a los 100 suscriptores. Hice mal el tiempo porque choqué y me equivoqué de curva, y bueno, esa curva va a estar jodida. Porque le saqué las marcas que tenía acá. ¿Se acuerdan que acá antes había unas flechitas que indicaban por dónde había que ir? Bueno, se las saqué, y grave error, gente, grave error. Arrancamos por la chicana, que no sé por qué la IA frena. Gente, la dificultad de la IA, o sea, que corran mejor y todo eso, que sean más rápidos, no se la puedo tocar, si no se la tocaría, porque es una cosa increíble que en la primera curva pase de último a primero. Así que, no tendría mucho sentido eso, porque claramente sería mejor lo otro. Gente, muy probable, el fin de semana, este o incluso la semana que viene, voy a grabar un video de un juego nuevo que voy a traer al canal, que se llama Aceto Corsa. Espero que les guste la serie esa. Y casi llegamos a las 10 likes que pedí para el WRC Rally. También, si quieren que, díganme en los comentarios, si quieren que traiga reaccionando a TikToks de Minecraft y creándolos. Entonces, me gustaría saber eso mismo, para ver si a ustedes les gustaría ver esa clase de video. Me gustaría mucho saber qué quieren y qué opinan ustedes, así que, nada más que decir, pasamos a la final. Siempre va muy tildado en estas partes. No sé por qué. Largamos. Venimos cuarto en la final. Me tiro por acá. Qué raro no haya salido volando un auto. Bueno, pasó lo mismo que antes. Ese era Canapino. Sí, creo que el primero era Canapino. Era el primero, porque ahora yo soy el primero. Bueno, lo que les decía, me gustaría mucho ver si puedo cambiar la dificultad de la ira. También, gente, ya sé que les estoy preguntando muchas cosas en este video. Quieren que vuelva a traer Free Fire al canal. Así que, con esas tres preguntitas, simplemente me agradecerían mucho a mí. Porque aprendería o sabría las cosas que les gustan a ustedes. Y eso me ayuda a mi canal. Porque mientras más likes les den al video, como les decía hace un ratito, más van a aparecer los videos que haga yo en recomendados. Gente, quieren que traiga Minecraft al canal? Pocket Edition. ¿Pocket Edition? ¿Por qué dije Pocket Edition? Si quieren que traiga Minecraft normal y Minecraft Pocket Edition al canal, haríamos como una serie. Porque en esta cuarentena, que espero que les estén pasando genial con mis videos. ¿Sabes qué es así? En esta cuarentena, espero que la estén pasando muy bien. Que no estén aburriditos. Porque Lolo 20 va a seguir trayendo. Va a traer más contenido al canal. Y bueno, voy a hacer muchos tipos de juegos con el contenido. También el video que vi que les gustó mucho fue el de Automovilista, del TCB 2020. Así que, muy probable, no digo un adelanto. Les voy a decir, se va a venir un video con una carrera de Automovilista. Así que, estén muy atentos con el canal. Porque se va a venir una carrera de 8 o 10 vueltas de Automovilista al canal. Ya tuve que poner el auto de seguridad como 10 veces. Me reseteé el auto, mejor dicho. Así que voy a intentar no trompear ni nada. Ojo, ojo, ojo. Ya me fui de cola ahí. Bueno, supongo y espero que... A la final esta me están de a llegar mensajes. Espero que no moleste mucho. Ay, 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 ay. Y también se va a venir muy pronto más simulador de turismo carretera. Y más simulador en sí. Like si quieren que traiga American Track Simulator al canal. Bueno, gente. Así terminamos esta carrera. Así que espero que les haya encantado este video. Suscríbanse. Denle like. Y hasta la próxima. Chau, chau, chau.